El nuevo Nissan Versa 2020 A 6 meses de su lanzamiento en los Estados Unidos, Nissan presentó el nuevo Versa 2020, el cual no reemplazará el actual modelo que se vende, sino que vendrá a sumarse a la oferta de Nissan en este segmento. Así que este será como la opción más nueva y costosa de este modelo, y así se seguirá ofreciendo la versión vieja de este modelo. El nuevo Versa tiene un diseño muy diferente al actual. Este modelo se fabrica en México en la planta de Aguascalientes, y es el mismo que se ofrece para otros mercados, no como el Versa anterior, que se hacía una versión exclusiva para México en la planta de Cuernavaca, y otra para mercados foráneos en Aguascalientes. El nuevo Versa incorpora elementos distintivos de los nuevos modelos de la marca, como lo son la parrilla V-Motion y los faros, así como una moldura de color negro en el poste C como la vimos en el nuevo Altima. El nuevo Versa está basado en el Nissan March europeo, digamos que es la versión con cajuela de este Nissan March. En los interiores hay mejoras sustanciales, tanto buenas como malas. En lo bueno podemos decir que este nuevo Versa cuenta con un diseño renovado. Los materiales que los cubren son ligeramente mejor, aunque las piezas plásticas y los forros imitación piel son la predominante. Introduce un tablero digital, en el cual a la derecha encontramos el velocímetro. Bien, hay una pantalla en la que podemos elegir entre poner el tacómetro, información del audio, el teléfono o bien del trayecto. En su versión más equipada, se dispone de una pantalla táctil al centro de la consola de 7 pulgadas, con las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay. Lo ideal hubiera sido incorporarlo en toda la gama, pero bueno, ni modo, por cuestiones de precio, solo para las más caras. En lo malo, es que uno de sus principales atributos se ha visto modificado, y nos referimos al espacio de las plazas traseras. Ahora, ya no son tan espaciosas, prueba de ello es que se perdieron 15 valiosos centímetros. En cuanto al motor del nuevo Versa, este incorpora el nada novedoso 4 cilindros de 1.6 litros con 118 caballos de fuerza. Este puede ir acoplado a una transmisión automática tipo CVT o bien a una manual de 5 velocidades. En algunos aspectos de seguridad, es destacable que todas las versiones incluirán 6 bolsas de aire. De acuerdo a la versión, estas irán añadiendo mejores dispositivos en cuanto a cuestiones de seguridad. Algunos de los competidores del nuevo Nissan Versa pueden ser el Chevrolet Cavalier, el Hyundai Assel, el Ford Figo y el nuevo Volkswagen Virtus. Cabe señalar que Nissan aún no ha liberado los precios del nuevo Versa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!